Agradezco en principio a la fundación, a Fernanda, a María Laura, a Carla, a toda la gente que llegó, que nos ayudó, porque es un quilombo, porque es un lío, el cuerpo que vaya, todo eso. Y lo que voy a pedir, que si tanto quieren un cambio, si quieren un cambio y una solución en maradero, no puede ser que yo desde la noche, desde las 7 y media de la tarde a las 12 de la noche, recién nos pudimos sacar el cuerpo de adentro. Del hospital, estuvimos esperando 5 horas, y si no preguntábamos, nadie nos avisaba, porque el jefe o no sé quién mierdas es de la científica, no había avisado que tenían las dos morgueras rotas, porque ninguna persona de científica o del hospital, el director no estuvo para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, alguien va a hacer un proyecto, van a hacer un proyecto de los 14, 15, 17 concejales para tener una morguera en maradero.